Por no respetar el reglamento de la escuela, una maestra de secundaria en Hermosillo, Sonora, decidió cortarle el pelo a un alumno. Entre las risas de sus compañeros, la víctima tuvo que aguantar la ocurrencia de su maestra. Las autoridades locales ya investigan lo ocurrido para deslindar responsabilidades. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.